Estamos aquí con Alfredo Camilla, Rogelio González, muchas gracias y platíquenos del simposio que van a realizar con respecto a la metrología, viene y al comercio internacional. Adelante. Bueno, soy Rogelio González, he venido aquí a COFOSE, al estado de Guanajuato, a llevar a cabo mi participación en este simposio de la nueva cultura con sus tendencias en el tema del comercio internacional. Vamos a hablar de América Latina, principalmente considero que es el tema más importante y prioritario de la agenda en este simposio. Vamos a hablar un poco de China, que es nuestro principal y acérrimo enemigo comercial. Y vamos a hablar de Estados Unidos y un poquito de Europa para poder establecer un comparativo y llegar a establecernos dónde nos encontramos en el momento que nos encontramos. Y algunas sugerencias de análisis después de esta plática que nos van a preparar para la toma de decisiones. Esto, Rogelio, en un momento dado, este simposio, independientemente del público general, ¿a quién va dirigido especialmente? Bueno, indudablemente que buscamos, primero que nada, fomentar, fomentar de manera muy reiterativa, hacer una concientización como tal. Estoy exagerando el término, pero es que la impresión muy clara que tenemos es de que así se requiere, de que debemos de leer, 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 estudiar y analizar, porque en ese orden es la única manera de poder comprender a la velocidad que están suscitándose infinidades de sucesos que aparentemente no causan ninguna afectación al que ser diario, pero sí lo están en todos los órdenes, produciendo cambios significativos, cambios estructurales, no son superficiales. Si hablamos de las universidades, si hablamos de los empresarios pequeños y medianos, si hablamos de los grandes empresarios, si hablamos de los gobiernos y la sociedad en general, todo está siendo trastocado en este contexto, en este parteaguas que estamos. Entonces, esto va dirigido y me gustaría contar con la presencia de estudiantes, así como pequeños y medianos empresarios. Nos gustaría también tener la participación, obviamente, de gobiernos locales y estatales, porque a todos nos interesa atender este tipo de eventos que son de concientización y de análisis, para que entre todos lleguemos a un diagnóstico y la opinión que vamos a externar los expertos sea un tema de referencia solamente. Bien, abarcamos entonces desde los estudiantes, evidentemente en su formación académica, hasta los pequeños y medianos empresarios. También los grandes, en un momento dado, Guanajuato, por algo lo hacen aquí, al ser el puerto seco más importante del país, Guanajuato, el puerto interior, pues tenemos toda la influencia del clúster automotriz y todo eso que yo también pienso que puede ser muy importante para este sector de la industria, sobre todo en Guanajuato. Sin duda que lo es, sin duda, en el tema particular que nos atañe buscar establecer algunos paralelos que nos permitan medir de algún modo con la información que se recibe en todos los medios digitales e impresos, vamos a poder claramente llegar a la conclusión de que esto es un evento para todo mundo. Y ahí está entonces, repitamos, entonces el simposio de herramientas para la competitividad internacional. Y ahorita, como comentaba el doctor Rogelio, la primera parte que es su participación, hablamos precisamente sobre las tendencias del comercio internacional para poder determinar de dónde venimos, dónde estamos y hacer un análisis prospectivo respecto a las oportunidades que podemos desarrollar a corto plazo, independientemente de la posición en la que nos encontremos, que seamos pequeños empresarios, estudiantes, a una empresa que definitivamente necesite tomar decisiones frente al contexto que definitivamente, como tú sabes bien, cada vez es más inestable. Así es. Ahora, por otra parte, mi participación tiene que ver con el análisis conductual, porque tú puedes tener el mejor producto, el mejor servicio, pero si no lo sabes comunicar de manera eficiente, si no sabes leer a tus clientes, interpretarlos y saber guiar una negociación, pues definitivamente nunca vas a lograr los resultados. Y son temas que se ocupan no nada más aquí en nuestro país, porque son habilidades universales que cualquier ejecutivo de alto desempeño debe de tener. O sea, poder estar frente a una persona y poderle, bueno, qué es lo que me está diciendo a través del rostro, a través del cuerpo, a través de las palabras, a través del tono. Y no nada más por una cuestión de identificación, sino para poder conectar, generar raport, poder guiar a la persona a través de las emociones adecuadas, hasta poder cerrar una negociación. Esa es una habilidad que cualquier ejecutivo, cualquier empresario debe desarrollar. Perfecto. ¿Algo más para agregar, doctor? No, muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Sí, estamos haciendo trabajo arduo, pero necesario para concientizar que llegamos a la edad en que tenemos que dejar un legado. El legado este tiene que ser el único que puede trascender más allá de nuestras vidas físicas, que es la educación. Perfecto, pues muchísimas gracias, muchas horas. Gracias, Díse, de ser muy amable. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego.